hola este quiero mostrarles cómo se hace un plato súper 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 rico que creo que yo lo descubrí hace como unos años y se llama tacos de camarones enchilados y este no lo había probado yo porque pensaba que era complicante pero nada que ver y no me han dicho a mí cómo hacerlo pero si me he fijado cómo hacerlo ya lo recreé una vez me quedaron deliciosos y hoy les voy a mostrar de nuevo como la forma que yo lo hice deberían de intentarlos y no se van a arrepentir hasta luego bueno miren pues primero tienen un camarón grande o mediano aquí tengo un kilo y estos son de méxico los fuimos de méxico y los limpia los les les quita la suciedad y los abre tipo mariposa después de eso también va a llevar a cómo llaman ese como tipo ceviche no y es repollo cilantro cebollita y tomate lo más finito que pueda también vamos a necesitar ajo para freír los camarones y sazonarlos cebolla morada y la primera vez el mejor queso es el oaxaca pero no tenemos para esta ocasión así que vamos a usar el este tipo de queso mozzarella cheese también vamos a necesitar crema porque tipo crema vamos a necesitar esta salsa para cuando lo estamos salteando y yo traje esta salsa que salsa chipmango pero cualquier salsa tipo chipotle queda perfecta bueno en su cacerola van a poner a derretir un poco de margarina y ya cuando esté caliente le vamos a el ajo que ha sido el mío para que empiece a sacar sus jugos y le vamos a echar a este hojas de perejil y después vamos a echar los camarones ok ya tengo mis camarones aquí cocinándolos vamos a esperar que se cocine un poco no tanto para que queden corrientes agarren colorcito y después le vamos a agregar la salsa vaya miren ya los camarones están bonitos con color bonito como debe ser ahora le vamos a agregar la salsa que le mostré y lo vamos a mezclar ya que están los camarones ya hemos echado las dos salsas en una en otra grill vamos a poner queso que se derrita y ya cuando el queso está derretido le vamos a poner los camarones encima se tapa los tacos están listos ya está derretido el quesito se ponen los camarones encima ya sólo se pone en la tortilla ya que están los los camarones se ponen los camarones la cebolla la cebolla se le pone con permiso pero con mis hermanitas se la jave se le pone de esto y le vamos a poner un poquito más el chipotle de esta manera y por último y por último vamos a poner la crema y esto está no me salió bien pero ok el taco es listo un provecho un provecho un provecho